Yo quiero preguntarte sobre la competencia, ahorita hablabas de Toño Rodríguez, a él le tocó por ejemplo competir con Gibran Lahut en su momento aquí con Tijuana, nunca se pudo consolidar como titular, en Chivas con Gudiño tampoco, ahora le toca contigo lo que es la competencia interna que a veces puede ser muy dura, ¿cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que en todo momento, siempre es importante la competencia que pueda existir en todas las posiciones, en la de arquero no se diga, es solamente uno el que juega, eso lo tenemos claro, pero bueno, eso te obliga a exigirte el día a día, saber que hay momentos para todos, ahora vamos a comenzar una nueva disputa deportiva, deportivamente hablando, y creo que va a ser muy importante como para mí, que ya estoy en la culminación de mi carrera y para él, que para un arquero está prácticamente en plenitud, creo que a todos nos debe de servir, tanto a él como a mí, el que exista esa competencia al día a día y aprender, yo soy de la gente que piensa que uno no termina de aprender todo, aún lleves 20 años o los años que lleves, sí, tendrás experiencia, pero siempre hay algo más que aprender al día a día. ¿Por qué fue difícil salir de Cruz Azul? O sea, ¿qué fue lo más difícil para ti? Bueno, pues después de los tantos años de vivir de todo, buenos momentos, otros no tan buenos, de momentos sufridos, momentos de mucha alegría, creo que a final de cuentas todo lo que vives se acumula y bueno, pones en la balanza, todo lo que sucede, prácticamente mis hijos crecieron allá en Cruz Azul, fueron 14 años, y bueno, sí, tenía muy compenetrados los colores, pero sabemos y ya lo platiqué también con la familia de que hay ciclos en toda profesión, en la vida misma, y ahí había terminado mi ciclo, creo que aquí voy a venir a aportar más de lo que iba a hacer allá, y bueno, eso es algo muy importante, por lo cual me decidí a aceptar este nuevo reto, del cual, como bien lo he dicho antes, estoy muy agradecido con el Club Tijuana, con Jorge Alberto, con Santiago, con toda la gente que estoy involucrada, con Miguel también, que también me habla para venir aquí a Tijuana. ¿Te hubiera gustado seguir en Cruz Azul, pero con otra faceta, como al directivo o algo así? Bueno, ya habrá tiempo para eso, pero todavía no es el momento, creo que todavía en lo deportivo puedo aportar, eso no me queda duda, y bueno, por lo pronto seguiré aportando y seguiré preparándome para ayudar a los jóvenes, para ayudar al equipo, y para mostrar de lo que soy capaz. Por último, de mi parte, ¿cómo te ves aquí en Tijuana en algún futuro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, vamos a pensar en el éxito, yo creo que es algo muy importante saber que este equipo, como objetivo prioritario, tiene que proyectarse a la liguilla, eso es el primer paso y el objetivo que tenemos que tener cada uno de los jugadores, y de ahí partir, sé que ya se llevan algunas temporadas que no lo logran, y bueno, tenemos que dar ese paso, de cambiar esa dinámica, de saber que tenemos que exigirnos al día a día, y mostrarles semana a semana que realmente queremos estar en esa liguilla para empezar a pelear cosas importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.